Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai. Bienvenidos a otra edición de Clases con Dai. Hoy tenemos aquí a Jorge. Muy buenas, Jorge. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Tronc. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuánto hace que juegas a Hearthstone? Yo juego desde que salió la beta cerrada, pero lo dejé y empecé a jugar más o menos tres meses de vuelta con ganas. ¿Y qué héroe te gusta más? Y estaría entre Druida y Jaina, mis oreos preferidos. Muy bien, Jaina también me gusta mucho a mí. Druida me gusta, pero me cuesta un poquito más. Pero justamente hoy vamos a jugar con Druida, que es una baraja que ya me ha pasado directamente Jorge, que es la que quiere que practiquemos con ella. Y os la voy a mostrar ahora mismo. Es una baraja de Druida, con el combo de Druida. Es mid-range, bastante agresiva. Y evidentemente tiene cartas de calidad, como el Dr. Boom, tiene también Sylvanas, los ancianos del conocimiento, que siempre nos vienen geniales. Y es una baraja de Druida que siempre es muy sólida y puede dar buenos resultados. Así que ahora vamos a jugar unas partidas con ellas y vamos a ver si entre los dos aprendemos algo, ¿verdad Jorge? Por supuesto. Bueno, me tengo que cambiar de servidor porque Jorge juega en el servidor americano y me he hecho una cuenta allí desde que podré observar las partidas de Jorge. Bueno, estamos aquí en el servidor americano con Jorge. Antes de empezar decir que hemos decidido cambiar una de las cartas de la baraja, hemos cambiado la mística de Kezan por un Draco Crepuscular, que nos parece una carta. Un poquito más adecuada para la baraja, así que tenerlo en cuenta si habéis visto la de Eglis antes, que no está la mística y hay un Draco Crepuscular. Aprovecho para contaros que, bueno, estoy cada semana o cada dos, o así, intentaré hacer una clase, así que tenéis un sorteo en la descripción del vídeo donde podéis participar para la siguiente clase, si queréis hacer una clase conmigo. Estas clases van orientadas a gente que no haya llegado nunca a Leyenda y quiera mejorar su juego. ¿De acaso me quedaría un estimular y el zombie? Sí, yo también. La fuerza natural y el segundo estimular es demasiado que dárselos. A mí me gusta la mano con el zombie y con el estimular. Aparte también doy clases remuneradas si queréis, así que contactadme al correo que os dejo en la descripción. Es daibokenyt.com Y vamos a empezar la partida, que es lo que nos interesa y por lo que estamos aquí. Hemos robado otro, el estimular, ¿no? Ahora, hostia, qué puta... Sí, sí. ¿Acelero un ruido a la zarpa o zombie nada más? Yo jugaría solo el zombie porque normalmente estas salidas tan locas suelen salir mal. Sales muy fuerte pero luego te puede parar un momento y más un paladín. Me gusta más jugar más conservador con el zombie y ya está. Yo le mataría el minibot. Con poder de héroe, ¿no? Sí, con el poder de héroe y el zombie. El turno que viene que sería moneda y trituradora. ¿Jugarías algo más ahora o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ya no, ya no. Sí, ahora no. Yo sería moneda trituradora. Sí, a ver, tenedito. A ver, moneda trituradora. Moneda trituradora, sí, está bien. Tenemos en cuenta que nos ha jugado la espada de la justicia, pero bueno, no tiene presencia en mesa todavía y podemos jugar la trituradora el próximo turno, por lo que seguramente obtendremos una mesa bastante buena. Si hiciera falta, podemos jugar a Sylvanas el próximo turno con un estimular. Sí, pero ahora me parece que es agro, ¿o no? A mí me parece que va a ser una baraja de todos los héroes chicos. No sé, es una baraja un poco extraña porque parece como agro, pero no he jugado mucha cosa todavía. Acá tengo una duda. ¿Otra trituradora o aceleraría un Druid a las Arpas? Pero si no ganas no me convence acá. A mí me gusta mucho más jugar una trituradora y pegarle la cabeza con la que ya tienes porque estamparla contra el Aldor no me parece una buena idea. Me gusta mucho más así. Igual todavía no sé lo que juega el otro. Me ha llegado raro. Sí, es muy raro la baraja, ¿no? O sea, agro, supongo. Un poco raro la baraja. Yo también imagino que agro. Bueno, tenemos que vigilar también un poco aquí que el esbirro que salga de la trituradora también, también va a tener el más uno más uno de la espada. ¿Hay prats? ¿Qué? Espera un segundo, ya sabes. Tranquil. Bueno, no hemos tenido mucha fortuna ahora que ha salido el 2-1 y te lo ha podido limpiar con la espada simplemente. Ahora, no sé si acelerar. Para mí sería un provocar y... Porque si acelero, como que... No sé, me parece que me voy a quedar medio expuesto y con el zarpa para todo el agro. Y va a tener que... O pegarse con él. A mí me gusta más, sí, el zarpa. Pero primero, a pegar... Yo mataría a la trituradora suya. A ver qué es lo que sale. Creo que es un buen intercambio. No sabemos qué va a salir. Ha salido un talnos, que es bueno. Pero bueno, se le ha ido a tomar por culo el arma que estaba dando por culo allá. ¿Tú lo harías? ¿No? ¿Tú lo harías alzarpa? Sí, yo lo jugaría con más 2 de defensa y provocar. Teníamos la opción de jugarlo cargando y matarle el talnos. Pero entonces una consagración nos destruye. Porque nos mata a las dos. Y es bastante probable que la tenga. Y acá tiene que intercambiarse con las dos y... Si no tiene nada. No creo que caiga esa breva, pero... Ojalá. Una cólera. A ver qué pasa. Esperemos que nos den suerte. Le ha ido muy bien. Esta cólera. Y no para de robar cartas con este. Cerraría. Un Dr. Boom, que se puede jugar. Yo ahora gastaría los estimulares. Porque si no... No los estás... No los estamos... Usando para nada. Exacto. ¿Qué te gusta más jugar? ¿El Dr. Boom o el Anciano de Conocimiento? Dr. Boom. Yo creo que está bien. Bueno, para. El Dr. Boom creo que está bien. Y además jugaría los dos estimulares y la sombra de Nagramas. Lo jugaría todo. Hay que ver si tiene un Cazador de Fieras. Bueno, no sé. No entendí el más todavía, pero... Puede tenerlo. El Anciano de Conocimiento también era buena opción, ¿eh? No está mal. O sea, las dos creo que son bastante similares. Si tiene una Consagración también se la juega. Que se le muera el 4-3 este. Que está siendo muy pesado. Las barajas así de paladín con bichitos son molestas para la druida. Sí, pero como que tampoco juego tantos girros para ser tan agresiva la baraja. Tiene la mecha ya. No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para jugar. Y sigue robando con eso. Bueno, el segundo Anciano. Pero, ¿qué hago? Es complicado ahora, ¿eh? Cómo hacerlo. Yo intercambiaría con Dr. Boom, con Silvanas. Y si le toca a Dr. Boom lo puedo matar tranquilo. Sí. Pero la cuestión es si pegar antes con la sombra o no. Ah, sí, para sacar el chinchilo. Yo le mataría el 4-3. ¿Con sombra? Sí. Este 4-3 con la sombra debe morir. Y ahora sí. Con el Dr. Boom las Silvanas yo haría. A ver, ¿qué te roba? Espero que no el Dr. Boom. Vale. Pues ahora yo haría... Primero bajaría el Anciano del Conocimiento. Para que la bomba tenga otro objetivo al que ir. Y robamos dos cartas. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo hacer eso, pero... ¿Ahora que intercambio con el bichito ese? Sí. ¿Con el laoma? Bomba con bomba. Va a ir a Dr. Boom. Bueno, pues por eso ha servido jugar el Anciano antes. Pues ahora va a ser Consagración. Bueno, pero al menos se queda vivo el Anciano. Y si la gasta ahora ya está bien, que solo le quedan 4 manas para jugar su turno. Y Balsa no la tienes y tarda tanto en pensarlo. Esa carta es rara y bueno, no se usa mucho. No. No, casi nada. No era lo que esperaba. Muy extraña su baraja. Y una vera plata, coño. Le está saliendo todo redondo. Yo creo que lo suyo es robar un par de cartas más. Sí. Si conseguimos una mano mejor. Bueno, has escogido buena mano ahora con los flagelos. Sí, con esto limpio cualquier cosa. Ya que me tire. Vamos a ir pensando. Turno 9. Yo creo que el Eruptador y el flagelo son buenas opciones. Depende de lo que él te juegue. Pero normalmente te jugará aquí un esguirro o dos. Uf, este duele, ¿no? Sí. Cambio de planes. Deja para ver dónde va la pegadita. No me ha gustado esto. Se me ocurre algo, pero es como que muy... Muy... No. Ah, no, no me alcanza más nada. Y iba a matar a Silvana con los flagelos, pero... No sé. No sé. Pero es robo ese. Una opción que tenemos es jugar las Silvanas y la Sombra. Sí. Pero... No sé. También podemos jugar el Enterrado, ahí el Erectador. O tirarle los dos flagelos al Ragnaros para matarlo. La de los dos flagelos no me gusta demasiado porque es muy pasiva. Eso tiraría Silvanas y Sombra. Silvana y Sombra está bien. A mí me gusta bastante la jugada. Esperemos que no tenga un silencio para las Silvanas. Pero bueno, en caso que lo tenga también tiene que matarla o hacer algo con ella. Ok, un soldadito. ¿Y qué más? Un revo. Y algo más. Flagel o poder hacer faena, creo. Lo está dando todo el tío. Por favor, que vaya a la Sombra, ¿eh? El golazo. Si no, se mata a Silvanas. Oye. Uf, esto es peligroso, ¿eh? Estamos bajos de vida. Ups. Ahí. Creo que sí, sí, ¿no? A ver. Siete y cinco. Doce. Veinticuatro. Veinticinco. Sí, sí. Sí, sí. Ya está. Pobrecito. El combo, bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando sale que... Sí, lo ya. Hace un daño impresionante. Igual, si no me salía eso, perdí. Me acabo un cazador de tira. Me salaba. Podríamos limpiar muy bien la mesa ahora y quedarnos con el Ragna. Lo que no me molaba es quedarnos a diez de vida. Pero teníamos para tirar los dos flagelos que podríamos haberle matado todo. Podríamos haberle matado todo menos el Ragna y entonces petar las Silvanas también. Pero bueno, si ganamos este turno, mucho mejor, ¿no? Sí. Nos olvidamos de los problemas. ¿Otra? Vamos. Y Ragnaros acá no entraría, ¿no? En esta baraja. Yo creo que no. No me termina de gustar. No va muy bien con la baraja porque... Casi todo buscamos que combine bien con el rugido salvaje y el Ragnaros no lo hace. No puede atacar. Es una carta bastante sólida para Druidarramp o algo así. Funciona mejor. Va a ser Mech. Acá me sacaría todo. A ver, todavía no he visto la mano. Tú lo has querido. Sí, todo fuera, ¿no? Sí, no me gusta nada. Esta baraja contra Mech ha sufrido, ¿no? Sí, mucho. Sí, mucho. Pero por suerte llevas la versión con dos zombies, que es posible que pueda jugar mucho mejor contra mago. Ah, y tenemos una mano bastante aceptable. Ah, pensaba que llevabas el Draco azul, no el Draco crepuscular. Me he confundido de Draco. Me gusta más el azul a mí. El de 5. Que se roba una carta. Sí. Entonces la próxima partida lo cambies. Sí, sí, yo prefiero ese. Igual para esta partida te va bien, ¿eh? Por eso. Sí, porque tengo en todas las cartas. ¿Qué sería el próximo turno? ¿Crecimiento salvaje ahora? Sí, sí, sí. Claramente el crecimiento. Pues no sé si va a ser Mech, ¿eh? Porque no ha jugado nada de primer turno. Ahora veremos si tiene el mecha distorsionador de segundo. Capaz que es congelar. Congelar nunca juego en Drone de Congelar con esta baraja. Tampoco lo uso hace tanto. Ups, ¿qué es esto? No es el juego exacto. Eh, Draco. Sí. Capaz que la de fatiga, pero no creo. Podría ser fatiga, pero es raro empezar jugando en segundo turno al reflejo arcano. Al reflejo exacto, digo. Es... No sé qué. No se sabe, no se sabe. A ver, ¿qué podemos jugar ahora? El anciano. O limpiar con cólera el... Tenemos diferentes opciones. La de la cólera me gusta bastante, porque podemos jugar también la sombra de Anakramas. La sombra, sí. Primero la cólera... No vaya a ser que caiga el 07 que limpia la mesa. ¿Tiro cólera? Sí. No creo que sea el 07. Mucha mala suerte. Ha pasado muchas veces por eso. Dios mío. Me cago en la misma semana. Madre de Dios, tío. Esto también es hija de puta, ¿eh? Ahora nos jode esto. A ver... Y estimular tampoco más rinde para tirar una sombra de Anakramas. No me gusta. Que era casi que mejor pegar a una imagen y con el poder a otra y ya está. No se ha jodido el ánimo de manar. Pero él también le jode, al menos. Y si está la mesa así, probablemente le jode más a él que nosotros, que es el que tiene que remontar. A ver si ahora cae una bola de fuego o algo así. Ahí está. No pasa nada. El turno siguiente es decente. Yo haría sombra y limpiar. Me gusta más sombra y limpiar que drigar a zarpa. Uy, el Dr. Boon también es goloso ahora, ¿eh? ¿El Dr. Boon? Yo haría sombra y limpiar. Porque te puede salir por 7 en el próximo turno el Dr. Boon, casi seguro. Y la sombra interesa colarla cuanto antes para que empiece a funcionar. Hostia, este que dolor. Ah, no, no hay. No hay robots. No hay mech, tío, qué susto me ha dado. Igual no existe, vale la pena tirar eso sin mechs. No, sin mechs no vale para nada. No sé si limpiar o... Un low se viría bien, no sé. El low se te lo puede cambiar muy fácil por el mago. No me termina de gustar. Yo quizás jugaría ahora sí el estimular y el Dr. Boon. ¿Qué hacer? ¿Qué te parece? Sí, porque drigar a zarpa también me lo mata. Con poder drigar a zarpa te lo mata. No fácilmente, pero sí que te lo sigue matando igual. Creo que el Dr. Boon tendrá más problema. Y creo que la sombra la dejaría todavía en stand-by. Y que gane algún turno. Sí, porque para matar el ánima de mana. Y que te lo mate a ti. El ánima de mana está bien por ahora que esté en juego porque le va a perjudicar a él. Perjudica a los dos. O tiene bola de fuego o estampa a los dos. O un cazador de fieras también podría ser. Pero las de mago no las suele llevar. No, y las ovejas tampoco. O sea que... Ahora veremos cómo se las arregla. Pues sí, tiene una oveja. Sí, tiene una oveja. Y va a ir a por ti. Uy, misiles. Qué peligro también. Uf, las dos bombas. Bueno. Madre, ¿cuánto le hizo? Dos. Ha robado bien a este guardián. A mí me gusta bastante matarle el... ¿5-2? El mago bomba, sí, sí. 5, directamente. Y ahora quizás... ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué harías tú? O sea, me tiré el poder de héroe y le pego toda la cara y guardo la sombra. Porque no sé si limpiar el ánima de maná. Yo tengo... Estaba pensando en tirar el anciano. Yo creo que es interesante limpiarle el ánima de maná con la oveja y el poder. Y la sombra a la cabeza. Ahora lo que te preocupa más es que tenga un fogonazo de turno 7. Y si lo tiene lo va a tirar sí o sí. ¿Limpio el ánima de maná con la oveja? Sí, yo lo limpiaría el ánima de maná con oveja y poder. Y... Y yo le pegaría con la sombra. Si realmente te la quiere matar por lo que sea. No pasa nada. O sea... Puedes... Luego tendrás tus esbiros que no va a poder matar. El low C por el día de la zarpa o el anciano. Y si tira el fogonazo ahora, pues mira, bien que ha estado esta. Y el turno que viene si tiro anciano, ¿qué sería? ¿Robando dos cartas o curándome? Ahí está la descarga. Vale, pues se ha gastado esto. El anciano yo creo que es robando cartas porque está gastando toda la dinamita en tus esbirros. ¿Anciano y por dos? Sí, sí, anciano y robar dos. Yo creo que está bien. Y el próximo también... Bueno, ahora hemos robado el segundo que podemos jugarlo para curarnos cuando queramos. Yo jugaría el anciano y robar dos. Acá sería, sí, el anciano y... Y robar dos, sí, sí. Yo jugaría definitivamente esto. ¿Te gusta la jugada esta? Yo creo que sí. Sí, y si... Si me baja mucho de vida, tiro el otro anciano. Lo tengo. Además de turno 10, está un bien. Podemos jugar el low C, el droga y la zarpa. Es una putada que te haya limpiado la sombra, pero bueno, es que ya se ha gastado una descarga también. Y un turno que ha hecho malo. No, no ha tenido muy buen turno. Esa carta no la veo hace rato. La construyo. Yo también hacía mucho que no la veía. Pues hay dos opciones. Flagelo, pero no me parece. O ignorarlo. Y colarme. A mí me gusta más ignorarlo, creo, ¿eh? Jugar un low C y un droga de la zarpa. ¿Cómo lo ves? Sí, al anciano no sé, porque me deja sin protección. No, porque es que no tienes turno si juegas al anciano. Tienes un turno malo. Yo creo que jugar el droga de la zarpa y el low C pues lo suena. Y evidentemente pegarle él a la cabeza. El turno que viene pierde, ¿no? El turno que viene tienes mucho daño, porque son 7 y 7, 14. Contando que te mate el droga de la zarpa, obviamente. Son 14 y 6 más 20 y dos tuyos, 22. Se muere. Sí, igual también tengo. Si no te matas. Dime, dime. Tengo un flagelo y un cargar. Tengo daño sobre, sí. Sí, no, yo decía jugar el cargar y el rugido. Ah, sí, ahí. Uf. Bueno, pues en la secuestra de esta. Maus iba a perder. Ha perdido. Sí, sí. Se hachado no con cargar y rugido, ¿no? Sí, cualquiera. Bueno, la de cargar y flagelo no te servía, ¿eh? No. No, lo dejarías a 1, ¿no? Está a 19. Le harías 18. Porque no puedes jugar el poder. Era 9 cristales. Así va, te va. Pero bueno, sí, sí. Sí, igual. Perfecto. Bueno, recordemos que hemos cambiado el Draco Crepuscular por el Draco Azur. Quizás es un poquito más sólido. ¿Cómo ves esta mano? Saco el boom y nada más. Sí, a mí me gusta. Boom, boom fuera y nos quedamos el Zombi y el Estimular. El Zombi nos permite salir un poquito mejor y el Estimular, pues bueno, robar alguna carta. Uf, mala mano, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, si me sale el combo rápido, pues se aguanta. Sí. Pero normalmente estas partidas se pierden normalmente. Sí, tengo 3 cartas muertas. Sí. Uf, madre de Dios. Mala mano. Muy mala mano. Y estas son las que se pierden. Sí, sí. Bueno, pero tampoco nos debería preocupar perder estas porque ya sabemos que hay un tanto por ciento de partidas que las vamos a perder si o sí. Esta podría ser una de ellas si no... Ah, tenemos que robar algo útil ahora. Ah, sí, 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 sí. Sin hacer nada. No puedo acelerar, pero no sé. Tiene la de 3 que me lo mata. Sí. Y le dejamos un buen turno, pero es que si no, ¿qué hacemos? ¿Por duro y seguir pegándole? El problema es que el próximo turno tampoco lo podemos jugar con un estimular. Tendríamos que seguir gastando los dos para jugarlo. La verdad que acá nunca he tenido una mano tan mala. Yo creo que lo jugaría. Yo lo jugaría con los dos estimulares. Porque creo que no os habrá quedado una palabra de sombras muerte en la mano de entrada. Y es muy tempranero este. Así que es posible que no tenga un removal para él. Y nosotros mejoraremos nuestra mano. Aunque nos lo mate, tendremos cartas más buenas en la mano. No tengo el turno que viene igual tampoco, sí. A ver si no lo ha robado. Sí, sí lo tiene, sí. Adiós. No hay suerte. Guardero y... Ah, lo único que pueda hacer. Sí. El zombie ya cumplió su función. Sí. Lo único que tú. Eso. Poco es mentales. Poco es mentales. Vaya tela, tío. No es lo que tenía planeado. Tampoco puede robar cosas tan, tan buenas. Bueno, acá hay dos posibilidades de Draco a Sur. Y ignorarlo. O limpiárselo con la colera. O jugar también a Trituradora. También es otra opción. Yo creo que me gusta... Yo creo que me gusta el Draco por el hecho de robar carta. Y porque él tendrá que hacer algo para quitárselo de encima. No creo que te lo deje en mesa aquí tan feliz. El problema es que no tenga Nova. O igual mucho no limpia. Pero no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Esa carta tampoco la veo nunca. ¿No te ha pegado un turno aquí con la tontería? Que no veas. Un placer lo hubiese estado bien aquí. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Silvanas y rezar. Yo igual abogaría por intentar mantener un poco la mesa. Trituradora y cólera. Limpiando. No sé qué voy a limpiar. El guardián. Porque el otro no lo mato. Ah, no, sí. Sí lo mato. Tengo poder de héroe. Me mato la aseladora de la luz y tiro trituradora. Sí, sí. Ah, lo bueno es que te cuadra para poder jugarle crecimiento salvaje también. Es guay. ¿Cómo lo quieres hacer? Yo tiraría cólera la aseladora, la mato. Y tiro trituradora. Sí, está bien. La otra opción que yo veía era hacerle un puntito, o sea, dos, al guardián de la arboleda. Para robar carta ahí. Sí, para robar carta. Yo le quitaría el escudo divino ahora a este. Al pesado. Aplasta. Pero te ha pegado un buen turno, el turno anterior, ¿eh? Uf, qué pesado. Oye, si sale los árboles, gané más o menos. Uf. ¿Ves el ser y crecimiento salvaje? ¿O duraría la zarpa ahí? A ver. Vamos a pensar un momento. Pensé en Silvanas, pero me da mal el turno, me parece. A Silvanas no ayuda mucho aquí. Podría robar el despota, pero es que igual no... Creo que me gusta jugar el Venture y con el poder matarle el Plastatron y pegarle de cuatro a la cabeza con la trituradora. ¿Cómo lo ves? Crecimiento salvaje no sería mejor y pegarle con la trituradora el Plastatron. Tendría... Tendrías luego un turno nueve, que podría... O sea, tendríamos nueve cristales, pero la combinación que podrías hacer sería jugar la Silvanas y un rugido salvaje. No es muy bueno. Creo que es casi lo mismo jugar el Druida de la Zarpa y un rugido salvaje. Tú mismo, si prefieres la otra, o sea, tú mismo. Si te gusta más Venture y crecimiento, a tu gusto. Vamos así. A estas alturas, quizás el crecimiento nos hará más trabajo a robar cartas. Sí, por eso lo decía. Lo decía en otra partida con la mano que tuve. Qué tío, vale. ¿Plajero? No. ¿Druida de la Zarpa y sombra? Pero no podemos limpiarle el déspota, que es muy pesado. La otra sería Silvanas y poder de héroe. Limpiar. Pero no, esa no me gusta porque te la puede limpiar sin perjudicios para él. A ver, no sé, ahora es como muy complicado esto, ¿eh? Está complicado. A ver, Druida y sombra es lo que parece mejor, así, a primera vista, ¿no? Sí, el problema es que le queda un 6-5. Sí, por eso. Por eso no me gusta mucho. Que además lo va a curar, seguro. También podemos jugar... Bueno, podemos jugar... A mí me gusta quizás jugar el Druida con Cargar. Ah, sí. Y limpiar primero, limpiar al 6-5 y el poder con la trituradora. Y el Druida con Cargar al zombie y te curas. Mejor primero antes para ver lo que salía, pero se nos ha comido el tiempo. Creo que queda una mesa decente. Sí, salió una buena carta. Trituradora. Y eso también había que contar que ya ha gastado una nova y es más improbable que tenga para hacer dos puntos de daño. Bueno, si estaba en los árboles ahora... Te haré cambiar de opinión. Menos mal que estaba en sigilo. Ah. A eso no lo sabía, pensé que te lo he robado igual. No, porque lo eliges tú, entonces no puedes. A ver, un momento ahora. Hostia, con los dos rugidos le harías 18, eh. Qué pena que no podamos llegar. Yo sería silvana, sin las ramas y toda la cabeza. Sí, silvana y sombra me gusta bastante. Qué hacer. Creo que es lo mismo. No tengo tiempo. Porque el otro turno con los sigilos puedo ganar. ¿Dejo este sigilo o lo saco al del arsechador? Yo lo sacaría. Lo único que puedo limpiar es Auchenai y círculo. A ver cómo lo hace con la bomba igual puede hacer. Uff. A ver, un momento, un segundo. Me he unido. Se queda... Es una pena porque se queda un punto, ¿no? Con los dos rugidos. Pero sería muy arriesgado eso. Sí, sí, no. Es una pena, digo. Qué putadón. Bueno, puede... Igual con la mano. Igual con la mano que tengo, me arriesgaría a hacer eso. Yo no. Yo quizás jugaría el Dr. Boom, el zombie, aunque lo cures. ¿No? Y pegar con... Espérate. Y si jugamos el crecimiento antes... Espérate, 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 espérate. No me pregunto. El problema es que si jugamos el crecimiento tenemos que estampar sí o sí la sombra contra la 4-3 porque si no podremos bajar el Dr. Boom no tendremos cristales para jugar el poder. Qué complicado otra vez. Bueno, pero en este caso está bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo jugaría el Gretchenbomb, a ver qué robas. Rápido, rápido. El Dr. Boom... Me lo puedes robar. El Dr. Boom, sí. A ver qué es lo que sale, pero yo casi seguro que lo jugaría, ¿eh? ¿Tiro? Yo jugaría el Dr. Boom, sí. Con la sombra limpiaría la 4-3, con el 2-3 a la cabeza. Y juego con el zombie también. También. ¿Zombie? Sí, sí. Qué justo en estos turnos, ¿eh? Esperemos que no pueda limpiar mesa, con una nova no le vale. Y bueno, me parece que no ha gastado la 2 ya. Ha gastado una, una. Yo diría que ha gastado una. Perdió. A ver cómo lo hace. Por ahora, pero ya si no limpia, si no gana. Ahora no gana más. Qué cabrón, tío. Si salen en los árboles, gane. Básicamente. Y si no, creo que también. En el nombre de la luz. Si gane. No, no, no. Otra vez se va a curar a él, ¿no? Sí, sí. 22. No, no, no llegamos otra vez. Nos quedamos a medias. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí que llegas, ¿eh? Son 11 y 6 del texto, 17. Y son 5 tuyos. Son 22. Si se cura solo a él, ganas. Si no limpia nada. Ah, sí, Dano. He hecho mal la cuenta yo. Sí, sí. Los dos rugidos y el poder es suficiente. Si no te matan a nadie. A ver qué es lo que hace. Se está pensando que curar si la silvana son él. No, 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 no. Como quieras. Puedes también con los dos rugidos. A tu gusto. Así queda mejor. Igual esa jugada de curarme el boom para darle más puntos al conjunto de ataque. Media mala. Sí, pero también... No sé, también se puede curar a él o a Silvana, que también le ha dado los dos puntos. Igual para él era lo mismo. Tenía 30 de daño más o menos. Bueno. Esta victoria la hemos arañado, que no nos tocaba. Seguro que nos van a castigar y vamos a perder una que no nos tocaría perder. Yo me quedaría con Zombie y Crecimiento. Zombie y Crecimiento está bien. El Zombie nos lo tenemos que quedar siempre, porque lo he dicho, más tardío es malo. Acá es el boom. Ese boom se va a atascar en la mano. Ahora va a ser el 2-2 con Escudo Divino, si es de Mecha. El pesado. Pero bueno, iría bien, lo podemos matar. Ahí está. ¿Con poder de héroe? O no? Es que tampoco tenemos turno 4 bueno, lo tenemos que robar. Así que yo creo que es mejor limpiar con el poder y el zombie. El turno que viene puede hacer doble crecimiento salvaje. El tema desinteresa. Sobre todo a ver lo que robamos, es lo que más interesa. Pero bueno, turno... Claro, sería turno 3. Aceleraríamos 2. Todavía nos quedaría un turno para jugar el Dr. Womb. Hostia, qué pesado. Poder de héroe limpiar. Sí, poder de héroe limpiar. Está bien. Quizás... Estoy pensando si moneda hay un crecimiento, pero... Creo que no. Creo que... Creo que está bien guardarse la moneda, porque no tenemos... No tenemos buen turno en el próximo turno tampoco. Bueno, no ha cundido este zombie, ¿eh? Sí, limpio 2. Ahí, de la carta es. ¿Fragilo? No sé si va a... Yo me esperaría, porque seguramente va a jugar algún soldadito y lo vamos a poder limpiar. Yo jugaría quizás los dos crecimientos. Así el próximo turno podemos jugar el Dr. Womb. Así no va a estar la moneda. Uy, el lobo 10, madre mía. Menos mal que vamos a jugar el Dr. Womb. ¿Dr. Womb de una? Sí, sí. El Dr. Womb jugaría sin pensármelo. ¿Qué sería? ¿Midrange la que está jugando? Sí, tiene pinta. Pero con la mística es extraño también esto, ¿eh? A ver... Le puede hacer un buen estropicio con las bombas y el flagelo. A ver si hay suerte. No, te va a querer matar el Dr. Womb. ¿Matar a los dos? Debe tener consagración. Sí. Sí. A ver dónde van las bombas. Real interesante esto. Sí, sí, maté. Bueno. Podrían haber sido un poquito mejor. O de acá te puedo tirar ciruanas y sacarle el escudo. Que no me gusta mucho porque te la puede matar sin salir perjudicado. Puedes también limpiarle con el poder de héroe el estimular y jugar la trituradora. Poder de héroe es flagelo, ¿no? Sí, sería poder de héroe, flagelo a la mística y jugar la trituradora. Igual lo que veo es que estoy a... Es lo que te ha gustado más, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, estamos bajos de vida, ¿eh? Hay que vigilar. Ahora mismo hemos ganado la mesa, pero bueno. Nos ha costado mucho. Tyrion cuesta 8, ¿no? No, 7. Tyrion cuesta 8, 8, sí. Ojo mucho para él. Si tira un Tyrion, jodía la cosa. Ah, tengo Silvana, pero... No, el Belcher tiene más. Qué dolor, el Belcher es este. ¿Cómo lo hacemos esto? Yo en el Imperio del Belcher y a ver qué sale de la trituradora. Sí. A ver qué cae. ¿Poder de héroe y Silvanas o...? Poder de héroe y limpiar, sí. Y quizás Silvanas y... Y zombie también. Y apuestos. Porque esta está muy difícil, ¿eh? Sería el peor... Sería el peor agirro del costeo del juego. Pues quizás sí, ¿no? Porque no... Sacando el que destruye todos los egirros. Cagado y se... Pero que no te habría venido tan poco mal ese. Uf, una vera plata. A ver, el tío. Silvanas inútil. Va a limpiarte el 1-1. Pero esto quizás te beneficia incluso porque... No lo iba a sacar mucho partido. Y estás a poca vida. Daría un juego de miedo que te viniera a la cabeza. Silvanas y no puedo ganar todavía, ¿no? Porque tengo... Le doy 6 a cada árbol, pero no llego todavía. Aquí hay que robar, ¿eh? Sí. Yo diría que sí, porque es que tenemos que robar alguna cosa. No surge. Este es bueno. ¿Vida o...? Para mi vida. Porque estoy a 13, pero no sé. Solo le queda una de durabilidad al arma. Y con esta mano no creo que llegues muy lejos. Yo creo que robaría cartas. Tenemos que arriesgar para intentar ganar esto. Jurándonos creo que no... Igual 13 daño no me puede hacer con nada. Ahora. Yo lo dudo mucho. Es un paladín, no tiene tanta... Potencia sin los hierros en mesa. A ver si se salen los árboles, gane. A ver. Bueno. No, pero no puedes jugarlo todo. Porque solo con la moneda tienes 11. No 12. Ah, ahí se va la muerte. Como entero son 12. A ver. A ver. Creo que puede estar bien este turno. Puedes jugar... Puedes... Yo lo que haría sería matar la trituradora a ver qué es lo que sale. ¿Con el anciano? Con el anciano, sí. Y después con flagelo limpiar... Seguramente jugar el draco y flagelo. Y más que lo va a ver. Acabo de... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ah. Yo decía con el draco tal vez, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ah, sí. Por el punto de... Sí, y para robar la carta. Flagelo, flagelo, flagelo. Me gusta más, flagelo. La cosa sería que no robe cartas, yo. Si sigue así todavía puedes llevarte la partida, ¿eh? Tienen que seguir los árboles. Perfecto. Otra vez que ha gastado otra venida contra un esbirro. Esto te beneficia porque estabas en peligro tan bajada. Uy, el intendente. Qué peligro. Eso fue muy... Bueno, así salen los árboles, ¿vale? Árboles. Espérate, espérate. ¿Pero ganas con esto? Cuatro, cuatro, ocho, doce. No, no ganas, ¿eh? Diecinueve. Uff. No ganas. Hay que esperar un turnillo más, yo creo. Es jodido, pero... ¿Con qué esperamos? Belcher y... Belcher y... Trituradora y... Y todo. Con el poder podemos ganar uno más de vida, tal vez. No sé si sale a cuenta jugarlo. No sé, yo haría Belcher, trituradora. O jugar... O jugar los arbolitos. No. No. Yo no los jugaría. Yo haría Belcher, trituradora, pegarle a la cara y rezar que no me gane. Vale, hacemos una cosa. Yo haría Belcher y trituradora. Sí, exacto. Como hemos dicho. Sí, sí. Lo haría Belcher y trituradora. Pero... Y así no pega o limpiarlo. Y a lo mejor no sería bueno jugar la moneda y... Bueno... Pegarle a la cara seguro, ¿no? Con el 5-1. Esto sí. ¿Moneda y vida? Sí, moneda y dar un punto de vida. No sé, es que tampoco lo vamos a usar. Yo pego, eh. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, igualdad no tiene. Si no, ya hubiese tirado. Igual igualdad se suele llevar una con... No. De igualdad lleva... No, quizás llevan dos, podría ser, eh. ¿Que tiene otro intendente o cómo va esto? No. Si hubiese jugado intendente ahora, básicamente no podía ganar. Pues te llevas también esta partida, tío. Joder, estás en racha, eh. Joder, el combo está saliendo. Y tú, digamos, esta también fue una mano mala. Sí, sí. Es que es lo más impresionante. Llevarse las partidas que... Que empiezan bien. No es tan raro, ¿no? Pero llevarse estas partidas que empiezan tan mal es... Es raro. Bueno, parece que estamos aquí en racha. Ya es el rango 3. Vamos a jugar más. Venga, vamos a ver. Hostia, no veo bien la mano esta vez. Ah, vale, vale. Eran... Todos gotes altos. Menos la sombra, eran ramas. Vamos a ver cómo empieza él. Empieza con una sombra. Esta es peor... Que la mano anterior. ¿Moneda y crecimiento? ¿O no? Puede estar bien. Yo creo que... Que es buena salida, sí. Me gusta. Porque puedes jugar la sombra luego. Y el plagelo de tercer turno. Tuvo mejor salida que eso. Ojalá te peguen con la sombra. No caeré. No. Él también tiene buena salida, ¿eh? Y aparentemente es mi error. Bueno, de hecho yo creo que tiene mejor salida el que tú. Porque ha empezado con sombra. Y tuvo un crecimiento. Yo jugaría la sombra. Yo jugaría la sombra. No hay prisa para jugar el bencher porque es probable que ni pegue. Y ojalá pegue. Porque si pega puedes tirarle el plagelo. Pero si miramos el bencher se va a quedar ahí. ¿Puedo darle a ir a peo? A ver. Bastante muerto el turno. Tal vez es interesante jugar... El bencher ahora. El bencher y el lowzeb el próximo turno si él no hace nada. Bueno, no sé. El lowzeb... Es que el lowzeb casi seguro que te lo va a matar con la sombra. Pero bueno, también está bien, ¿no? Si te lo quiere matar así. Voy con bencher. Guardo la sombra igual, ¿no? Si, si yo guardaría la sombra para el turno en que juegues el lowzeb. Y no te la puedo matar. Este va a ser... El primero que saque el combo. A ver cómo lo hace. ¿Dónde te golpea el lowzeb? Ufff. Vale, a ver. Ufff. No sé. ¿Cómo hacemos esto? Me parecen todas las jugadas malas. Sí, ¿no? Es difícil. Le tiraría flagelo a la sombra y... Y limpiaría con mi sombra el... Ah, no. No, mejor no. Le tiraría flagelo a la sombra y... Y nada. Y terminaría el turno. Todo depende un poco de cómo juegue el próximo turno que le salga. A ver un momento. Vamos a pensarlo un poco. También tenemos la opción de tirar el ruquido salvaje. Y limpiar mesa. Y limpiar mesa, sí. ¿Cómo lo ves esto? Crearía una parte del combo, pero... No tengo otra opción igual. Pero creo que es difícilmente remontable esto. Vale, la babosa te la puedes guardar. Puedes matar con el poder a la sombra. No hace falta que... Y guarderlo. Que sacrifique... Sí. Y bueno, nos hemos quedado con una mesa... Bueno. Más o menos. Ufff. Bueno, se la puedes matar. No, no, no. Sí. Y no roba nada. Me desflagelo y le pego con la babosa. Sí, sí, sí. Claramente. Y ahora una duda. ¿Crecimiento salvaje o...? Yo jugaría... Yo jugaría al crecimiento, sí. Porque todavía estamos lejos de poder robar una carta con él. Y es más probable que nos beneficie ahora. A ver cómo... Que nos robamos ahora. ¿Qué jugaría? El Belcher y el zombie pegaría la cabeza. Ahora si le cae, puede caer un Dr. Boom. El Low Zep también es mucho mejor cuando tenemos la mesa dominada. Que no pueda hacer nada con hechizos. Qué bien que estaría robar un anciano de conocimiento o algo así, ¿eh? Para robar un par de cartas. Iría de lujo. Si no, Low Zep no viene. Ufff. Bueno, esto quiere decir que va a sacrificar la sombra. Ah, un flagelo también puede tener. Sí, flagelo. ¿Qué va a hacer? Me va a robar cartas. Qué raro. Lo ha hecho un poco mal esto, ¿no? Y salió el anciano. Sí, pasa que ahora tampoco tenemos... Puedo robar cartas por de héroe... No, no, no. Hice mala cuenta. Hoy estoy con las cuentas. No, porque sacrificar los dos por el anciano no lo veo. Yo robaría cartas de entrada. A ver qué es lo que sale. Igual sale una cólera. Sí. Puede servir, ¿no? No, no ha salido una cólera. A ver, no es tan descabellado sacrificar los dos por el anciano. Te quedaría una babosa, que no está mal. Pero, bueno. Como lo veas. Él, si no, en su turno... Sí, con un flagelo me limpia todo. Sí, te va a hacer mucho daño, ¿eh? Sí, creo que hay que limpiar. ¡Listo! La sombra no hay mucho problema, porque tengo silencio. Pero está difícil esta partida, ¿eh? Si sale el anciano, estaría bien. Sí, el problema de esta partida es que él también tiene combo. Me pregunto... Debo salvaguardar la tierra. ¿Cuál era? Un flagelo. ¡Wow! ¡Mirad! Se queda uno de vida este. Bueno, no ha sido tan doloroso. ¿Lowsepidraugasur? También estaba pensando quizás en las silvanas. No sería mala idea. Hay que pensar una cosa, por eso. Que si tiene el combo, te va a matar. Pero creo que si tiene el combo igualmente... Solo te salvaría el lowsep y te retrasaría un turno a la muerte. Yo diría, no... Creo que no ganamos mucho. A ver, ¿qué podemos hacer? Tiene como pierdas 4... Ah, sí. A lo mejor sí que jugar un draco y el lowsep es lo mejor. Porque no podrá jugar nada y robaremos carta, que tampoco está mal. ¿Cómo lo veas? No. Sí, lowsep de cabeza. Lo bueno es que si se quiere matar el lowsep va a sacrificar la sombra. Bueno, está bien. Lo malo es que no tengo ninguna parte del combo. No. Si no es... Bueno, al menos no puede jugar casi ningún hechizo. Ah, no. Flagelo no tiene más, ¿no? Flagelo no. No, además tienes el lowsep que lo has jugado antes. ¿Va a sacrificar la sombra o no? Yo creo que sí. Si la sacrifica, mejor para mí. No, no. No, no. No, no. No. No, no. limpiar. ¿Cómo limpias? Espérate. ¿Cómo limpias? Lowsep al arboleda. Ah, no. Lowsep al draco azul y al 2-4 con mi draco azul. Es mejor así porque estamos contando que no tiene más flagelos. Ahora no sé si te ha tirado uno o te ha tirado dos. Seguramente si te ha tirado uno también está bien. Si te va a quedar el draco vivo o no sé qué quiera pegar con el poder del héroe. Lo que nos preocupa más es que tenga el combo. No sé si tira poder del héroe o tituladora. Yo jugaría la trituradora mucho mejor. Ah, me gana igual. Si fuera solo de un punto no habría duda, pero... No lo tiene. Botella 1, por eso no lo hagas. Acá tengo una jugada, no sé si va a rendir. A ver, dime. ¿Cómo quieres hacerlo? Esto es muy... yo... le voy a equipar con la silvana y meterle dos puntos a mi silvana y quedarme con la sombra. Está bien. A mí me gusta. Es buena. Sí, 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 porque además te saca del rango del combo. Es interesante hacerlo así. Pero primero limpiar con el... Con el... Yo no pillaría daño, ¿eh? Yo quizás lo mataría con el draco azul o con la trituradora. El druida. Primero el druida hay que limpiar. Si no te puedes quedar el druida. Ah, sí, sí. ¿El draco azul? Quizás el draco, sí. Mejor el draco sacrificarlo. Sí, sí. Es bueno. Muy bien. No sé por qué pensé que lo mataba con silvana. Y ahora la segunda trituradora, el poder. Y pego con la... Ah, no, no puedo pegar. Pues ahora ganoso. Bueno, bien, bien. Ahora te has ahorrado un poco de sufrimiento por si tienes el combo, porque no te mata. Se me voyó el botón delito. Si sale rugido, se gane. Ah, bueno, igual es fácil esto. Hay que pensarlo mucho. No. No tienes letal, ¿no? No, por un punto, ¿no? Uff. ¿Lo dejo a uno o guardo las... Ah, déjalo a uno que con el poder... Es que no te puede limpiar, ¿no? ¿Qué puede hacer? El problema es que si tiene estimular y el costo, me parece que me gana. Estimular y los árboles. Sí, pero te gana igual. Ah, no. Pegando o no pegando, gana eso. Ah, sí. Pues bien, sí, sí. Hemos ganado la última también. Muy bien jugado. Hemos remado hasta el final. También nuestro oponente ha cometido unos cuantos errores, pero bueno, en estos rangos... También es de esperar que a veces los oponentes se equivoquen. Sí, ya quería subir... Sí, sí, dime, dime. Para el video. Quería subir la cuenta para cuando esté haciendo esto, pero no llegué a rango 5 ni a gancho. No pasa nada. Pues ya la hemos subido un rato nosotros. Pues Jorge, ha sido un placer. Espero que te haya servido, que hayas aprendido un poco. Yo he aprendido también un poquito. Gracias. Y nada, ¿te lo has pasado bien? Sí. Aprendí bastante y el cambio de la baraja fue bastante para mejor porque la mística no servía a nada. Sí, la mística... Creo que es una carta muy enfocada al meta. Si se juegan muchos hechizos, muchos secretos está bien, pero si no, es bastante floja. ¿Y dejo los dos zombies? Por ahora sí. Yo creo que no funciona mal y además contra estas barajas que son más agresivas como de paladín y tal, que te sacan esbirros al principio, va bien para limpiar la mesa y conservar la iniciativa. Pues lo dicho Jorge, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós a todos.